Vamos a llamar al escenario a... La Festa de Warpheans New Prime Father de League of Legends ¡Ah! ¿Nunca antes había estado aquí? Gracias por su continuación Por la justicia y todas las cosas brillantes Espero que te gusten los arcoíris ¡Untra india valiosa! ¡Que la luz anime tu espíritu! ¡Ja! 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 ¡Aaah! ¡Rubriando tu amor! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que concentrarme La luz se apaga Más vale que levantes a guardia ¡Qué persona tan moscosa! ¡Con tu voz! ¡No! Lo siento, es mi deber destruirte Trazaré que no duela Es posible que experimentes un lugar a incineración Te mostraré lo que es habilidad Navajé Tómense cinco minutos equipo Lo tengo bajo control ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Inesperado! Pues sí, acabo de caer del cielo Se acabó el juego ¡Oye! Las estrellas armadas Quieren que mueras ¡Te castigaré en el nombre de la estrella prima! ¡Grabos de que están hechos! ¡Que las estrellas me oigan! Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento ¡Estoy tan horta de esto! Ven y pelea como una chica ¡Ay, no! ¡No me hagas romper el código de las guardianas! Vas a enfrentarme con ese atuendo ¡Tengo tu luz estelar justo aquí! ¡Termina la pelea! ¡Acabemos con las sombras! ¡Tenga la pelea! ¡Grabos de que están ganando si él hagas romper nero! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para las Star Warpians! ¡Gracias! Y con las Star Warpians finalizamos nuestro concurso de cosplay. Aquí hemos tenido de todo, hemos tenido Super Nintendo, hemos tenido colegialas, hasta tentáculos para un buen hentai. Así que no se pueden quedar. Hemos tenido de todo en el día de hoy, los cosplayers. Señores, ¡fuerte la bulla para los cosplayers! Señores, ¿cómo lo han pasado hasta ahora? ¡Sí! Este Paradise Stone 2019 para mí ha sido el más completo, el más divertido y el que más energía ha tenido. ¿Cómo se dice Paradise? ¡No! ¿Paradise? ¡No! ¡Bien! ¡Vira! ¡Vamos a su momento mágico ahora. ¡Pagame la luz! ¡Vamos a mi café ya!